¿Cómo te estás preparando para este nuevo desafío? ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo te tomó la noticia? ¿Te lo esperabas? ¿Quizás no? Y bueno, la idea mía era ya desde el año pasado poder asumir como técnico de la primera acá de fútbol femenino. Las cosas se fueron dando así, naturalmente, que creo que es la mejor forma. Y bueno, se dio la posibilidad este año, si bien agarrar un torneo comenzado, poder tener la posibilidad de dirigir a la primera de las chicas acá. Y bueno, te vuelvo a repetir, con mucho entusiasmo porque es mi primera experiencia en el fútbol femenino. Bueno, ¿y cómo te ves para el torneo? Quizás las chicas no terminaron de una manera que... o de la mejor manera. Es un torneo muy competitivo. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te vas preparando? ¿Cómo se van preparando las chicas ahora en la pretemporada? Bueno, mira, yo durante el año, al poder tener la posibilidad de dirigir acá, las vi un par de partidos acá cuando jugaron de local a las chicas. Considero que hay material, a veces los resultados son circunstanciales y obviamente que yo me preparo de la mejor manera y las chicas van a estar preparadas de la mejor manera, con todas las dificultades que sabemos que hay en un deporte amateur. Pero tratando de ser lo más profesional posible, de inculcar esa mentalidad, porque es la única que te va a llevar a obtener resultados positivos. Esto, obviamente, como lo hablé en la primera charla con las chicas, no es de un día para el otro. Es un trabajo, es una consecuencia de un trabajo. No hay que desesperarse, hay que estar tranquilos. Si bien la posición no es cómoda en la tabla de posiciones, tampoco es desesperante. Yo realmente no estoy pensando hoy en los números. Sí en potenciar el trabajo, porque creo que las chicas tienen mucho potencial para desarrollar. Y bueno, en eso estamos. Recién arrancando, con un plantel muy corto, pero bueno, esperando que la semana que viene ya se terminen de sumar el resto de las chicas como para encarar esta mini pretemporada, dado que el 3 ya estamos jugando el primer partido oficial. Bueno, ya tenés varios días entrenando con las chicas. ¿Con qué grupo te encontraste, Humano? Segundo día. No, no, no. Este es mi segundo día con las chicas. Si bien vine el día martes, todavía no estaba decidido, que era oficialmente el técnico. Entonces, bueno, ayer digamos que fue el primer día con las chicas. Algunas ya las conocía, por el hecho, ya te digo, de haber estado. Pero bueno, es el segundo día de la pretemporada. Y muy contento, muy contento y tratando de manejar un poco el tema de la ansiedad. Porque obviamente, hoy a lo mejor son 10, 11 chicas. Uno pretende a lo mejor que sea el plantel completo. Pero entiendo también las dificultades. Sabía que me iba a encontrar con esto. No es ninguna sorpresa. Pero estoy convencido de que con tiempo y trabajo, todo va a ser positivo. Así que, muy tranquilo con eso. Bueno, muchas gracias, Juan. Y éxito. Al contrario. Gracias a ustedes. Y bueno, sé que desde el lado de ustedes, ayer también me llamó Hernán. Tiran la mejor onda. Quemero del Sur. Exactamente, exactamente. Tiran la mejor onda. Y eso siempre es bienvenido y es muy importante. Yo soy un convencido que la buena energía siempre llega. Y del lado de ustedes encontré la mejor. Del lado del club encontré lo mejor. Desde el lado de Mabel, lo mismo. Ayer estuve reunido también con Luis Sasso. Exactamente lo mismo. Creo, para terminar de redondear, que es una actividad en pleno crecimiento y el que no se encamina dentro de esa ruta va a tener serias dificultades. Entonces, ayer hablándolo con Luis, cree lo mismo. Es decir, estamos alineados en la misma idea. Y eso es muy importante. Es muy importante para poder desarrollarse de aquí en más. Así que, muchas gracias. Y bueno, nos estamos viendo bastante seguido. Bueno, gracias. Gracias. Juan Palermo, el nuevo DT de las Quémeras. Gracias. Gracias.